¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y hoy les traigo un video en mi Instagram que por aquí se los voy a dejar para que me sigan. Les pregunté si querían un video de cómo organizo, cómo limpio mi cocina ya que es una de las áreas que más tiempo estamos las mamitas, amas de casa y bueno, en totalmente, aunque no seas amas de casa pasamos mucho tiempo en la cocina, ustedes saben, haciendo las cosas de cocina. Y bueno, la verdad es que les voy a estar compartiendo alguno que otro tip, no soy la más experta, no soy la mejor, pero ustedes me pidieron este video y si ustedes me piden un video, yo siempre estoy complaciéndolos. Así que mis amores, para allá vamos, espero les guste espero sus likes, espero te suscribas y le des a la campanita. Coméntame si te gusta este tipo de video y sobre todo me encantaría que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Facebook por allá siempre te estoy esperando que vayas corriendo por allá a dejarme tus preguntas, tus comentarios y hacer que esa familia siga creciendo. Sin más, ahora sí, les dejo con el tutorial de cómo arreglo y cómo organizo mi cocina. Espero al menos motivarte a tener linda, organizada tu cocina la mía no es la más bonita del mundo, es una de las razones por las que no subo este tipo de videos porque mi casita es antigua y la verdad es que no es súper súper bonita como otras youtubers pero chicas, de verdad que sí, lo comparto con ustedes de la manera más humilde que puede existir porque yo entiendo que todos no tenemos la posibilidad de tener una casa moderna, linda, perfecta pero comparto lo que tengo con ustedes. Ahora sí, sin más, las dejo con mi cocina Siempre comienzo lavando los electrodomésticos, o sea, pasándole un pañito y luego paso a fregarlos. Me gusta utilizar siempre productos antibacteriales ya que como ustedes saben yo tengo niñas pequeñas y es muy importante que todo esté desinfectado esto es un tip que les doy, sobre todo si tienen niños pequeños yo sé que a veces es un poco fuerte trabajar con estos productos pero trato de utilizar los menos dañinos posible luego paso a fregar todos los platos y esto que ven que mi lavaplatos está como amarillo o sucio no es sucio chicas, es que se quemó un día cogió candela a una sartén y ahí mismo lo echamos y se dañó como les digo, mi casa es bien antigua, es bien viejita y tiene ciertos pequeños problemitas pero bueno, aquí les comparto mi más humilde hogar luego al menos una vez al mes chicas, no lo hago siempre porque esto suelta mucho aluminio en las cazuelas le paso el estropajo de aluminio para mantenerlas limpias siempre me gusta mantener limpio mi fregadero a pesar de que esté manchado pero ustedes saben lo importante es que esté limpio y desinfectado siempre es importante chicas desinfectar todos así que como pueden ver siempre estoy desinfectando todas las esquinas y todo lo que sería la meseta esta meseta no es original, esto es un papel que puse que conseguí en el ruomar la despensa como pueden ver tenía mucho desorden así que decidí organizarlo y lo primero que hice para proteger la madera fue colocar este tipo de papeles que encuentras en el Dollar Tree este también tipo de organizadores también lo vas a encontrar en el Dollar Tree este también que están viendo en azul, el gris y son muy útiles para la casa mantener todo bonito, ordenado y sobre todo prácticos para cuando uno está cocinando tenerlo todo a la mano organiza de la manera más cómoda para ti en este caso, en este lado de mi despensa siempre tengo puesto todo lo que es relacionado a condimentar comidas y preparar el desayuno encontré este pomito de aceite de oliva también en el Dollar Tree y lo que hago es colocarlo para darle como un poquito más de decoración a la cocina y también tener el aceite para ensaladas a la mano en esta parte lo que hago es colocar siempre lo que son arroces pastas, el pan, las galletas alguna que otro snack para mis niñas y también chicas como pueden ver lo tenía bien desordenado así que decidí también pasarle una manito y mantenerlo limpio y todo lo que sea más organizado para la decoración de mi cocina y obviamente para cuando cocine chicas tener todo a la mano también utilizo desinfectante en estas áreas esto lo hago cada tres meses aproximadamente les prometo que hace un poco mucho más de tiempo que no hacía esto así que por eso vieron este desorden pero yo creo que cada tres meses está perfecto organizar un poquito tu la cena luego lo que hago es colocarlo de manera organizada en esta parte de aquí ya no tenía más organizadores así que tendré que ir por más para mantenerla lo más bonito y organizado posible para mí es súper importante ya que como saben no tengo mucho tiempo y las cosas se desordenan muy rápido cuando no tenemos un orden así como en este tipo de accesorios que les mostré a mi cocina siempre le tengo que estar pasando este tipo de metales de aluminio no es aconsejable en este tipo de cocina chicas los estropados de aluminio ya que lo daña pero como ustedes saben ya les he contado ya que mi cocina es antigua en general todas mis cosas son antiguas así que se ha dañado ya la... desde que llegué a esta casa ya estaba dañada la cocinita así que me toca limpiarlo de esta manera porque cualquier aceite que le caiga se pega horrible entonces me toca estar limpiando constantemente porque no me gusta tener para nada manchas y este tipo de cosas y listo ahora vamos a comenzar con la decoración ya de la cocina y compré esta bandejita también en el Dollar Tree chicas todo lo que les estoy mostrando casi todo lo compré ahí súper económico y bonito y esto fue todo mis amores como pueden ver ya está limpia, organizada y bien bonita mi cocina como les decía mi cocina no es de mármol esto es un papel que pegué igual que la parte de atrás de mi cocina les voy a dejar en el link del video donde encontré este DIY que lo hizo una amiga muy querida y se los recomiendo 100% para que pongan su cocina bien bonita y con muy poco dinero y esto fue todo mis amores espero les haya encantado comparte este video con tus amigas no te olvides suscribirte al canal porque tenemos muchísimo contenido súper variado cada día tendrás cosas nuevas que ver y aprender conmigo así que únete a la familia Yeka y te mando un beso súper grande y que tengas un hermoso día bye